El pasado sábado se realizó la recreación histórica de la fundación de la ciudad con la participación de más de un centenar de descendientes de los primeros sanroqueños por las calles de la ciudad de Gibraltar en San Roque. Vestidos como en aquellos años, quizá con más alegría de la que pudieran llevar los originarios gibraltareños fundadores de San Roque, se ha recreado ese momento clave que se festeja cada año un 21 de mayo. Estuvieron acompañados en todo momento por centenares de sanroqueños que no quisieron perderse esta primera recreación. El alcalde y miembros del equipo de gobierno felicitaron en la salida a los figurantes, entre los que se encontraban también varios miembros de la Corporación Municipal. Además de sus pertenencias, los fundadores de San Roque traían desde el Peñón los archivos oficiales de la ciudad de Gibraltar y los demás documentos españoles que había en la roca, así como la parte del patrimonio histórico que se pudo rescatar. El mayor grupo salió con la excelente dirección de Roberto Collado, que hizo las veces de maestro de ceremonias de toda la recreación y llevó la dirección de los diálogos a las ocho y media desde las inmediaciones de la Plaza de Toros, cruzando la Alameda y llegando a la Plaza de Andalucía, donde se encontraron con otro grupo que subía por cazadores de tarifa. En la Plaza Andalucía se celebró, con un bonito baile de un jinete, David García, y una bailaora de Melsa Domínguez, el reencuentro de dos grupos de gibraltareños que, tras separarse en el trayecto, vuelven a verse antes de la subida al cerro. Esta subida se realizó por la calle San Felipe, llegando a la plaza de la iglesia, terminando con la entrada y puesta en escena de lo que es el relieve del éxodo, realizado por el magnífico artista sanroqueño Luis Ortega Brú. Una vez realizada esta escenificación, se representó, mediante el baile flamenco y el teatro, la fundación de nuestra ciudad, que bajo la dirección de Vanessa Orrán, se dividió en una primera coreografía, mediante una siguirilla con letras de Juan Carlos Muñoz, para escenificar la llegada y fundación de la ciudad. Una segunda parte por alegrías y bulerías para celebrar dicha fundación, y una tercera puesta en escena del fandango de San Roque, interpretado por cuatro niñas. Y ya como colofón y punto final a este evento, se conmemoró el primer centenario del nacimiento de nuestro gran artista sanroqueño, considerado el mejor imaginero del siglo XX, Luis Ortega Brú. Se celebró con una soleá dedicada a su persona y con unas sevillanas escritas por Antonio Peralta, que hacen referencia a la imagen sanroqueña por excelencia, el Cristo de la Buena Muerte, y las similitudes entre el flamenco y las obras de Ortega Brú. Todos estos palos los interpretó el sanroqueño Manuel Peralta. La composición e interpretación musical es de Antonio Peralta el Cuco, a la percusión estuvo Marote y al acompañamiento con las palmas Mario de los Santos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!